Hola, yo soy Carolina Figueroa y esta es la primera píldora del 2024. Está difícil elegir por dónde empezar este año porque estamos cerrando enero con incendios forestales en todo el país. De pronto escuchen un helicóptero que anda por aquí intentando apagar el cerro del cable. Una mujer llamada Diana Carolina Serna fue degollada en la calle por su expareja, un hombre que fue dejado en libertad por buen comportamiento. Al general Arias Cabrales, responsable de la desaparición de varios civiles en la retoma del Palacio de Justicia, le fueron retiradas sus condecoraciones y la derecha salió a decir que esto era una pura venganza, puro odio de Petro que no supera el hecho de que el ejército haya retomado el Palacio, omitiendo completamente el tema de la muerte de los magistrados y de varios civiles desaparecidos. Los alcaldes Carlos Fernando Galán y Fico Gutiérrez dejaron por fuera de las mesas directivas de sus respectivos consejos a la oposición, sin una jugadita muy linda para empezar sus mandatos. La Corte Suprema no dio el visto bueno a ninguna de las mujeres que están propuestas en la terna a ser fiscal de la nación, aplazar la elección para febrero, o sea que Barbosa sigue ahí, o sea que el tema va a seguir ahí. Murió Piedad Córdoba y la derecha salió a desconocer todo lo que significa ser una mujer afrocolombiana que está metida en política. Y mientras Netanyahu le pidió a Petro interceder para que jamás libere los rehenes que todavía tiene, cosa que no sé si es buena o mala porque pues le da liderazgo internacional, pero al mismo tiempo lo acerca jamás, eso es raro. Al mismo tiempo Milley salió a decirle que era un comunista asesino, y entonces Petro llamó al embajador de Colombia en Argentina. Está duro arrancar el 2024 así, tiene un tinte apocalíptico notable, no solo por todo lo que acabo de decir, sino porque además nos estamos informando de todo esto, navegando una constante sensación de náusea, porque el ecosistema mediático para colmo de males cada vez parece más un basurero donde toca escarbar y escarbar para ver si aparece algo medianamente reciclable. ¿Qué vamos a hacer para no deprimirnos? ¿O qué vamos a hacer para disminuir las fuentes detonadoras de depresión? ¿O para hacernos más amena esta depresión si lo que parece es que va a ser inevitable? Hablemos de verdaderos propósitos para el 2024, hablemos de propósitos para la píldora. A lo largo de este año, aquí en la píldora, vamos a proponernos hacer tres cosas. Una, cancelar mes a mes a un una une impresentable de los medios, del gobierno o de la oposición, que estén haciendo que la experiencia en X sea una náusea constante. Vamos a empezar a sugerir bloqueos, porque uno no bloquea solo porque alguien le hable feo a uno, no. Uno bloquea porque hay unos ruidos que son innecesarios para la vida, hay como unas basuritas que andan navegando por ahí que uno no tiene por qué cruzárselas realmente. El bloqueo es una opción además que está disponible en las redes sociales por alguna razón valiosa, porque estamos necesitando purgar un poquito tanta densidad. Entonces, digamos que voy a tomar esto como un... Está sonando una sirena. ¿Es posible que se crucen sirenas y helicópteros? Pero bueno, decía yo que esto de sugerir a quién cancelar, a quién bloquear, es un servicio social de la píldora. Es uno de los servicios sociales de este año. Otro de los propósitos de este año va a ser resaltar algún logro del gobierno Petro, que se pueda documentar, que uno puede decir, sí, esto se hizo, se está funcionando bien, vamos a hacer eso, pero asimismo vamos a hacer, y este es el último propósito o el tercer propósito, vamos a cuestionar, contrastar o desmentir falsos logros del gobierno o cosas que el gobierno no está haciendo del todo bien. Esta va a ser como la nueva fórmula magistral de la píldora este año, y vamos a hacer estas tres cosas un video a la vez. El video de hoy corresponde al del primer cancelado del año. Hoy solo vamos a hablar de a quién cancelar para iniciar febrero con un ruido menos en nuestras cuentas de X. Antes de empezar con esto, voy a aclarar que no se trata de censura, yo no estoy diciendo que callen a esta gente, estoy diciendo que no la escuchemos, que no es lo mismo. Pero bueno, sin más preámbulo, veamos quiénes son los candidatos. Es conocido como el esposo de Vanessa de la Torre o como el hijo del primo del expresidente Juan Manuel Santos, es decir, hijo de Rafael Santos Calderón, quien fuera director del periódico El Tiempo entre 1999 y 2009, en donde por supuesto tiene una columna que seguro se ganó a pulso desarrollando habilidades tremendísimas de investigación, análisis y redacción para llegar a ostentar el título de periodista del periódico El Tiempo. Es decir, este personaje como que no es nada en sí mismo, existe solo en referencia a otros seres, y quizás por eso es tan insistente en señalar cualquier cosa mínima que hace o deja de hacer el presidente Gustavo Petro. Yo me imagino que ustedes ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de Diego Santos. ¿Cómo entró Diego Santos a mi radar? Entró a mi radar por un error mío. Tuvo que ser que le paré bolas a cualquier cosa innecesaria que él dijo un día, y debe ser que cometí el error de comentarla, cometí el error de detenerme a leer lo que alguien dijo alguna vez sobre él un día en que él fue tendencia por cualquier cosa innecesaria. Quiero que quede muy claro que cuando esta gente entra al flujo de vida de uno, es por un error de uno. Y la mejor manera de corregirlo es bloquearlo. ¿Por qué? Porque si ustedes lo bloquean, ya no importa quién lo cite, ya no importa quién lo retuite, ya no importa qué diga, ya no importa cómo va y le suba, baja, resta, multiplica, divide, ya no importa. No llega al timeline de uno. Desaparece. Es fantástico. Y es increíble cómo desaparece de la vida de uno ese ser perverso, y con él todo ese humo tóxico que suelta cual incendio del Cerro del Cali. Como suele suceder con estas cuentas, el principal argumento para cancelarlas es la cuenta misma, pero en particular hay cositas que hacen que uno diga, no, 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 bloqueo, bloqueo, bloqueo. En el caso de Diego Santos, el trino que publicó el 11 de diciembre del año pasado, que hacía parte de la campaña de desinformación que la oposición creó en torno a la derogación del decreto 1070 de 2015 de Iván Duque, un decreto que facultaba a la policía para imponer multas a las personas que portaran la dosis personal en espacios públicos. La narrativa que decidió crear la oposición frente a este decreto fue decir que derrogar ese decreto fomentaba el microtráfico y la estrategia de comunicación, que resultó bastante eficiente, fue tan intensa que Colombia Check dedicó una buena nota a desmentir todo lo que la oposición estaba diciendo. Vamos a leer esa nota. El 9 de diciembre, la congresista Cabal escribió en su cuenta de X Petro exacerbando los problemas de orden público en el país. Policía Colombia queda sin funciones frente al consumo o porte de drogas estupefacientes. Falso. Por su parte, Fico Gutiérrez aseguró en esa misma red social Gustavo Petro le hace un gran daño a la sociedad colombiana prohibiendo que la policía impida la venta de drogas ilícitas en las calles. Los expresidentes Iván Duque y Álvaro de Vélez también trinaron, pero no quiero leerlos. ¡Qué pereza! Ese mismo día, la tuitera Ania Bello escribió Si se deroga la prohibición de la comercialización de la droga, se legaliza el microtráfico. Es simple. Es falso. Ella también ha compartido desinformaciones que Colombia Check ha verificado y era una de las integrantes de la bodeguita uribista revelada por la Liga contra el Silencio en el 2020, un grupo de usuarios coordinados desde el entonces gobierno de Duque para posicionar tendencias a su favor y contra sus opositores, incluyendo la divulgación de falsedades. ¿Por qué les leo esto? Porque estos son solo algunos de los trinos que dieron vueltas en torno a la derogación de ese decreto, dentro de los cuales se inserta el trino más famoso de Dieguito Santos, que encaja perfectamente como si fuera una piecita de un Tetris. Hago una pregunta a los abogados de este país. Si mañana quiero comercializar drogas en la esquina de mi barrio para tener unos ingresos adicionales, ¿puedo hacerlo sin temor a ser perseguido por las autoridades? ¿Puedo inclusive vender cerca a colegios y universidades? Es un trino bien, bien, bien idiota. Y uno dice, es que ni teniendo todos los ejemplos de los otros le dio la neurona para escribir algo más inteligente. O la estupidez es su táctica de viralización. Porque se viralizó un montón ese trino, que lo que hace es perpetuar la narrativa. Entonces uno dice, ¿es este otro exponente de los vivos bobos de la oposición? Yo creo que sí, porque su estupidez resultó ser bastante efectiva. Tanto que el presidente Gustavo Petro le respondió y le dijo así, Si vas a comercializar drogas en la esquina de tu barrio, vas preso, Diego Santos. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro le da voz a este impresentable volviéndolo presentable de alguna manera? ¿Por qué? ¿Será que sí es alguien? Uno empieza a dudar, porque es que lo que fue un trino muy estúpido, por supuesto fue capitalizado por la Academia de Clicks, de Clicky Soraya, que convirtió esto en una super noticia y le dedicó una entrevista interesantísima que tenemos que ver a continuación. Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos esta semana. Gracias por acompañarnos. Ayer hubo un cruce o un choque de trinos en X. Estoy hablando de Diego Santos, analista digital muy activo. Analista digital, anoten eso. Una manera de que nuestro cancelado de hoy exista en sí mismo. Es importante. Sí, Diego Santos puso un trino diciendo, oiga, a todos los abogados quiero que me cuenten qué pasa si a mí me da por emprender, poner un negocito de venta de algunas drogas y de repente voy por ahí al lado de una escuela, un colegio y vendo. Pues resulta que no le contestó ningún abogado, le contestó nada más y nada menos que el presidente de la República. Pero de una vez le dijo que se va a preso, Diego Santos. Bienvenido a Semana, Diego. ¡Oh, my God! ¿Se dan cuenta ustedes cómo redactó Clicky Soraya el trino de este huevón? O sea, uno le dio altura a un trino súper imbécil, como si tuviera sentido lo que el otro planteó y como si lo redactara desde un lugar como humilde, desprevenido, tan cercano a la ciudadanía. Y convirtió el trino de Petro en una amenaza. ¡Te vas preso! El teatro está tan bien montado. Es irritante. Hay que desmontarlo. Hablando seriamente, ese trino se lo metieron, pero con toda. Sí, pues ya conocemos a este presidente, que no es un presidente, en realidad es un tuitero que vive de la pelea, vive del caos, vive de generar desazón. Y ese es el manual que él ha manejado durante toda su vida. Y uno pensaba que cuando llegara la presidencia de la República iba a tener decencia, decoro, dignidad, altura. Y pues nada de eso lo ha demostrado en el año y tiquito que lleva al frente de este país. Pero la verdad es que, de alguna manera, ¿eso intimida o no intimida? ¿Por qué habría de intimidar? ¿Qué tiene de intimidante la respuesta de Gustavo Petro? A mí no me intimida. Yo creo que cuando uno es activo en Twitter y uno tiene opiniones fuertes, que quizás a la gente no le gusten y sobre todo al gobierno, pues uno tiene que saber que le pueden responder duro. Y mientras uno no cometa nada ilícito, nada ilegal, pues uno va a estar libre. Aunque yo sí creo que este presidente está empezando a mostrar los dientes. Ya lo vio usted con Jaime Arizabaleta. Creo que usted misma ha sido víctima de esos ataques tan viscerales del presidente. Gente, ustedes que me han seguido analizando el trabajo de Click y Soraya, ¿Les parece que estamos hablando de ataques miserables? En serio, ¿un personaje que diga que Click y Soraya le están atacando miserablemente por hacer el trabajo que hace? Cancelado, o sea, ¿por qué? No lo dudemos. Vamos, amigos, todos a bloquearlo ya. O esperemos otro ratito que me voy a regojar un poquito en el nivel de bloqueabilidad de este mano. Todo empezó con la decisión del gobierno Petro de drogar este artículo, este decreto sobre drogas, que permitía que la policía pudiera tener un control, es decir, que pudiese decomisar la droga en los parques donde están los niños, cerca a los colegios y demás. Sin embargo, el gobierno decidió que acababa y derogaba ese decreto. Y entonces a ustedes les surgieron unas inquietudes. Empecemos a hablar de esas inquietudes. Las inquietudes le está dando connotación de inquietudes a la estupidez de este mano. A ver, ojo, como está redactando la pregunta otra vez Click y Soraya, reivindicando la narrativa de que le quitaron herramientas a la policía, de que le quitaron poder de acción a la policía. La narrativa de la oposición es una gran rumiación de desinformación y una vomitadera de desinformación. Cada uno de estos personajes es un estómago de esa gran vaca. Yo, sarcásticamente, de una manera irónica, pues cuestiono el gran ruido que está haciendo este decreto y lo que están diciendo congresistas, analistas y demás, es que usted está prácticamente habilitando la comercialización de las drogas. O sea, usted le está dando una vía libre a los jíbaros para que empiecen a vender drogas sin ser perseguidos. ¿Qué tiene que ver que uno se esté fumando su porrito en el parque, que esté cargando su dosis personal, con que alguien esté vendiendo en el parque? Claramente yo entiendo el alcance del decreto que estaba firmando Petro y ahí eso empieza a coger fuerza, hay gente que va tomando el pelo y llega el momento en el que responde el presidente, que más o menos cuando el presidente responde y responde con esas vísceras, está mandando a toda su bodega a que ataquen como borregos al objeto. ¿Cuáles son las vísceras? Y preguntó que qué pasaba si se ponía de jíbaro, pues que se va a la cárcel. ¿Cuáles vísceras, amor? Yo creo que así como este presidente es provocador, hay personas que también somos provocadores y él cae en ese juego. Cosa que se me hace absolutamente absurda, que un presidente le responda a una persona que tiene 60 mil seguidores es realmente ridículo. Entonces, él está cayendo en un juego en el que no debería y uno sí puede cuestionar de mil maneras. Ahí estoy de acuerdo con el señor Santos. Es absurdo que Gustavo Petro le responda a un pisco que tiene 60 mil seguidores. A menos que este pisco de 60 mil seguidores no sea solamente un pisco de 60 mil seguidores. Eso es lo que vamos a poner como argumento final para bloquearlo. Ya me van a entender. Entonces, yo sí pienso que estamos ante una batalla muy dura frente a un gobierno adentrario con unos aires dictatoriales y que este 2024 que se avecina va a ser muy duro y que nos vamos a tener que amarrarnos realmente. Porque la batalla que se avecina es durísima y creo que la mayoría de los colombianos no sabemos lo que se está viniendo para 2024. En eso tienes razón. Lo que se está viniendo es durísimo, pero porque seres como él están ahí, por eso hay que prepararnos. Pero entonces, luego de ver este trino y ver cómo encajaba dentro de toda esta narrativa de desinformación con esa noticia en particular y ver cómo Clicky Soraya lo amplificaba, decidí fijarme en detalle cómo es que este pisco maneja su cuenta, siguiéndolo suavemente durante el mes de enero. ¿Y qué me encontré? Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo, si quieren apoyar el canal, por favor suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren hacer algún aporte, busquen un corazoncito que está aquí abajo que dice gracias y elijan la cantidad que quieren donarle al canal para que yo pueda hacer esto de manera cada vez más profesional. Dicho lo anterior, sigamos con el video. Bueno, por un lado, este pisco trina entre 5 y 15 veces al día, es decir, es un tuitero, un trinador profesional. Sus trinos tienen una particularidad y es que tienen la profundidad intelectual de... ¿Qué dijera uno? La profundidad intelectual de... Homero. Homero Simpson es... Y hasta me parece. Si aman a los Simpson van a entender a qué me refiero. O sea, Homero es Homero. Para la muestra, el siguiente botón. Alguien lo critica por un trino que puso y él responde citando una imagen de una mujer que no entiendo cuál es su pelotera ahí, pero dice, aprendiéndole la práctica a las taradas. Uy, eres un tarado. ¿No? Debe haber un audio de Homero diciendo eso. Luego quiere criticar a otra persona, lo cita diciendo, ¿Este bobo aún está por ahí? Luego está como defendiendo a Daniel Briseño, otro tuitero, pero que aterrizó en el Consejo de Bogotá, y para defenderlo dice algo así como, Atentamente a la boba del barrio, la trinadora prepaga de la casa de Nariño. Luego tiene un encuentro con Gustavo Bolívar y se le sale como el gomelo del Club El Nogal. ¿No ha empezado el año y ya estás destilando odio y calumnias? ¡Qué triste tu vida, hermano! Yo la estoy pasando feliz en Busan, Corea del Sur, solo. Date una tregua e intenta ser feliz. ¡Feliz año! Gomelo del Club El Nogal, con conciencia de cosas, pero heredero al fin y al cabo. Y luego, una de las cosas que más me irritó ver en su timeline es esta pose que tiene de ser un ser consciente, como fue con Gustavo Bolívar, consciente de la necesidad de desintoxicar el ambiente digital. Le publican una entrevista que le hizo revista credencial, chis, ahí hicimos de credencial, o sea, en serio. Esto es un contubernio continuo, esto es una culebra que se muerde la cola constantemente. La entrevista dice, 20 líderes colombianos, el muchacho es un líder colombiano, de pronto no nos hemos dado cuenta, respondieron a la pregunta, ¿qué es lo que debería y podría salir bien en el 2024 en su especialidad? Que dijo el hijo del primo del expresidente Sanz, me encantaría que la moderación de las plataformas se fortaleciera, que combatieran de verdad la desinformación, el antisemitismo y el discurso de odio. Pero el problema, lamentablemente, ya no tiene solución. La masa desinformativa superó las capacidades reales de las plataformas. ¿Ustedes se dan cuenta del nivel de hipocresía de este ser? Y ustedes pueden decir, Carolina, estás exagerando, se te está yendo la mano, pero es que les tengo guardado una sorpresita que le pone moño a todo esto, espera en mi verano. Este pisco, además de ser el hijo del primo del expresidente Santos, es decir, miembro de las familias más poderosas del país a lo largo de la historia del país, aparte de esa nimiedad, es como un bloguero básico, ¿no? Pero me llama la atención que toda su redacción es muy similar a la de Clicky Soraya. El pisco podría ser o el ghostwriter de Clicky Soraya o el asesor de la escritura de los titulares de semana. Entonces decidí revisar otra vez su biografía porque me llamó la atención esto de Analista Digital y encontré un detalle muy interesante en su biografía en X que dice, está ahí a la vista de todo el mundo, 242 Rocks. Y dije, ¿qué es 242 Rocks? Bueno, es una empresa que se describe de la siguiente manera en LinkedIn acerca de... Podríamos decir muchas verdades para describirnos. Me encanta ese tono coloquial, cercano, amigo, parcero, hermano. Que somos, por ejemplo, un equipo apasionado que ha encontrado un estilo que permite crear contenido que tiene una personalidad singularidad que genera resultados y que claramente no sabe utilizar las comas y utiliza muchas veces la palabra ¿qué? Redacción, rajados, ¿qué más dice? Que trabajamos con medios de comunicación y marcas para crear con ellos formatos de contenido que impacten y activen audiencias. Muy interesante porque esto explica la experticia que tiene este ser de la oscuridad en navegar los límites éticos del algoritmo, ¿no? Ustedes saben que algo entre menos ético, entre más al borde esté de salirse de lo aceptable, más se mueve con el algoritmo. Es decir, el discurso de odio que él dice que él quiere atacar, que ojalá se acabe, que ojalá lo regulen, es su especialidad. Y entonces me pregunté, ¿qué tipo de empresas está asesorando este pisco? Porque si se maneja así, cualquier cosa que maneje este man es veneno, ¿no? Entonces, ¿quiénes son sus clientes? Entonces me puse a buscar y me encontré el siguiente video. Ay, míralo cuando tenía pelo, cuando se parecía menos a Homero y más a Bart, pero siempre fue lo mismo. Esta es una nota del 2018. Federico Barragán y Diego Santos presentan la productora 242 Rocks Media. Sí me encanta el nombre, ¿no? Rocks. Rocks, weón. Rocks Media, weón. Es que, puta, es que, Dios, es todo lo que uno odia. Es un nombre que pudo haber puesto Iván Duque, ¿no? Ok, 242 es un equipo, un grupo de talento que lleva muchos años en la industria, que coincide en una filosofía sobre qué debe ser el contenido y cuál es la oportunidad que existe. Y especializada en dos áreas. Marica, ponen a una vieja del tiempo. Por dignidad, esta gente debería dejar de interactuar con las empresas de su familia, ¿no? Como para decir, tengo vida propia, ¿no? Soy capaz de hacer mi propio camino, pero bueno. Nuestro primer gran cliente fue la fundación Semana, la revista Semana, para un proyecto con el beat. Y a partir de ahí, un cliente más grande. Nuestro primer gran cliente fue Semana, en un proyecto con el beat, 2018. ¿Todo tiene sentido? ¿No les suena a que diseñaron perfectamente toda la estrategia de desinformación que Colombia Cheque estudió? Este pisco tiene que... ¡Ay, Dios mío, no! ¡Tenaz! Y ahí llegó un cliente más grande, no necesariamente en términos de importancia, pero sí en términos de tamaño, que es el tiempo. Y con ellos estamos desarrollando toda su estrategia digital en video, arrancando pues por el tiempo.com y todas sus redes sociales, pero los... Llegó un cliente más importante, el tiempo. Sí, claro, llegó un cliente más importante, eso debió ser duro levantar de ese cliente. ¡Luchadísimo! ¡Luchadísimo! Me lo imagino. Y ustedes han visto lo que se volvió el tiempo, particularmente en Instagram, la porquería que es el tiempo en Instagram. Si ustedes quieren ver videos de gente quemándose, gente siendo arrollada por un carro, si quieren ver animales en situaciones de tortura, si quieren ver gente humillada en Transmilenios... Marica, este es como el autor de la degradación del medio más antiguo y grande del país. Y bueno, la que fuera una de las revistas más importantes del país también. O sea, ¡ay Dios! A bloquear, bloquear. ¡Oh! No a bloquearlo, sino seguirle la pista porque donde este man mete la mano, viene mugre. ¡He visto demasiado! Yo que creía que este pisco era un huevón promedio, resulta que no, resulta que es un huevón del nivel de duque. Es como de esa estirpe, claramente, claramente no es tan insignificante como uno creería. Digamos, ontológicamente sí lo es, pero digamos que para la movida de las narrativas de medios, muchos caminos conducen a Diego Santos, a Homerito Santos. Entonces, creo que con todo esto ya, I rest my case. Realmente, creo que no necesito explicarles mucho más porque hay que bloquear a este personaje y animar a otra gente a que lo bloquee, porque el man vive de intoxicarnos, realmente. Entonces, si ustedes quieren hacer análisis de medios, si quieren ponerse a hacer estas disecciones que hago yo y demás, síganlo para seguirle la pista, ¿no? Síganlo no para consumir las migajas de mierda que va dejando, sino para seguirle la pista de hacia dónde llega cada noche, cada tarde, cada mes, ¿no? Hacia dónde se mueve Diego Santos. Eso puede ser interesante. Creo que empecé haciendo este ejercicio hoy con menos expectativas. Creo que esto puede, de verdad, ser provechoso si empezamos a detectar estos personajes y a lo largo del año, mínimo, mínimo, vamos a bloquear a 12. Mínimo. Esa sería la píldora de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva fórmula esencial. El siguiente video tendría que ser un video resaltando algún logro del gobierno de Gustavo Petro, verificado que uno diga aquí hay un logro, resaltémoslo, y después de ese vendría uno que cuestionaría, matizaría o criticaría directamente algún desacierto del gobierno de Gustavo Petro. Espero que con esa fórmula magistral este año las píldoras sean más equilibradas y que nos ayuden a navegar mejor la realidad, que sí, ahí sí estoy de acuerdo con este Pisco Santos. El 2024 va a estar duro, ya sabíamos, pero aquí estamos para apoyarnos mutuamente. Muchas gracias por ver el contenido hasta este punto. Gracias por estar pendientes de lo que hago. La próxima vez que nos veamos será en un live. Acuérdense que yo les aviso cuando hago lives a través de mi cuenta en Instagram, que es arroba, esta es la píldora, o a través de mi cuenta en X, que es arroba carolanfiru. Díganme en los comentarios si les parece chévere esta idea de tener un cancelado mensual. Propongan a quien quisieran esculcar su trabajo en X para cancelarlo, para bloquearlo. Aquí se les hace la tarea. Y bueno, no mucho más que eso. Nos vemos pronto. Chao.